Bueno, y en el mismo tema queremos contarle que continúan los dispositivos en las calles y carreteras del país y esto con el propósito de verificar el cumplimiento de la cuarentena domiciliar y parte también de las medidas de protección. Elementos de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil instalaron un control vehicular sobre el bulevar de los próceris sentido hacia Santa Tecla para verificar que la población continúe cumpliendo con la cuarentena domiciliar decretada por el gobierno, así como las medidas de prevención y la documentación reglamentaria para poder transitar en el país durante el estado de emergencia nacional por el coronavirus. Estamos verificando que se está tomando muy en cuenta y además bastante toda la población que está movilizándose tiene la documentación requerida para poder hacer el movimiento, como le digo. Según el portal covid19.gov.sb, a la fecha se reporta la detención de 712 personas por violar la cuarentena obligatoria. Los departamentos que reportan más retenciones son Cuscatlán con 158, San Salvador con 98, Santa Ana y Charatenango con 81. Las autoridades sostienen que estos controles se incrementarán si los casos positivos de coronavirus a nivel comunitario aumentan en los próximos días. Ahorita le estamos haciendo a la gente hincapié en las medidas que tiene que tomar, ¿verdad? Estamos viendo que sí están utilizando lo que es mascarillas, estamos verificando también que porten alcohol gel y en algún momento pues haciéndoles conciencia del uso de los guantes que también ayuda a prevenir bastantes. La población agradece el esfuerzo de los cuerpos de seguridad, quienes se encargan de hacer cumplir las medidas decretadas por el Ejecutivo. A pesar de estar lejos de sus familias y exponerse a un nivel alto de contagio al ser parte de la primera fila de trabajo para detener la propagación del virus. Están buenísimos pues porque si no tenemos nada que andar haciendo a esta hora, ¿verdad? Fuera de nuestras casas, pues no debemos de hacerlo, ¿verdad? A menos que haya un motivo por el cual sí sea necesario salir, ¿verdad? Hay personas que no están acatando las medidas y es bueno que se haga la conciencia que estamos en un momento delicado en el país y que estamos obligados como ciudadanos a colaborar con el gobierno ya que hemos visto que están haciendo todo un gran esfuerzo y aplaudimos, ¿verdad? Las medidas que han tomado. El presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que el país está en transición de casos importados a la transmisión comunitaria. Acatar las medidas de prevención y quedarse en casa puede marcar la diferencia para evitar que se generen focos de infección y el incremento de personas contagiadas. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López.